...de los compañeros y compañeras miembros de este organismo. El compañero Charles Mañón, el compañero secretario de Granada, va a presumir contratado en este encuentro, se hace acompañar del compañero Jory Fox, de la compañera Cristina Isardo, del compañero Cadáveres Camacho, del compañero Domingo Contreras, compañero miembros del Comité Político. Compañero Charles. Primero, buenas tardes. Gracias por ver el gran agradecimiento que hace nuestro secretario de Granada. En nuestra segunda reunión, después de la transura de nuestro domenio congreso, se acaba de calentar ahora la reunión de aproximadamente unas siete horas. Cerramos con mucha satisfacción porque logramos cumplir todo su importancia, de la primera reunión del Comité Político a raíz de la ejecución de las nuevas autoridades del órgano del CEDE, del Partido de la Educación Política. Y conocimos la respuesta de la recomienda los resultados del trabajo de la comisión que tiene que ver con la línea organizativa y electoral y la recomposición, la estructuración de las seccionales en el exterior. Conocimos hoy todos, todos los reglamentos, las propuestas, lógicamente tendrán que ser discutidas en función de las observaciones y sugerencias de los compañeros y compañeras del CEP todos los reglamentos que fueron mandados, comiendas mandados del Congreso del Congreso también conocimos hoy los perfiles los perfiles de todos los aspirantes las cuales deben ser los perfiles de los aspirantes articulares las aspirantes articulares de las 39 6 carreras un trabajo muy muy profesional la idea es que cada estudiante responda un perfil no solamente un estilo porque tengo médicos políticos o que han tenido alguna vestida se está haciendo un trabajo profesional como debe ser como debe ser la demanda una demanda fundamental para un partido que aspira para regresarse también conocimos hoy el informe de la Secretaría de Asuntos Unidos respecto a la concordancia a la relación de nuestros estatutos con las leyes tanto la ley de partidos adoptaciones y movimientos movimientos y movimientos y políticas la ley de la ley electoral y la constitución de la red pública una tarde muy con una asistencia de 42 compañeros de 45 y realmente una gran jornada de trabajo que nos dice que el partido de la violación está dispuesto a echar a la ley que tiene la carne поговорir de la ley tiene una granja por lo tanto por lo tanto